Ya estoy en el diamantito azul 1, 2, 3, 4 minijugos 4 minijugos creo que son 3, 2, 1, GO Otra vez Espate, espate Encuentra los materiales Hace un arco Y dispara a los mainkas Ah, pero no hay mainkas Ah, pero no he tocado No tengo espada, no tengo arco No tengo ningún arco Madre mía No tengo ningún arco No tengo ningún arco Vale, a ver A ver, espate Es Tiene pedernal, pedernal Tiene pedernal Me faltan palos Me faltan palitos Eh, 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 otro golpe Palos Tengo palos Tengo palos Me falta Tengo pluma Ah, mira, hay un poquito Hay un poquito que nos puede dar Un especial Uno, o si no Debe Y un botón Para poder Más A ver, mato Al pollito No puede ser No puede ser Si me el pollito no se debe mover Sí Gracias A ver, me hago el marco Me hago flechas Me da igual Me puede ser una flecha Pero no tiene, esto tiene infinidad No, no tiene infinidad Solo tenemos chotiros Aquí hay un botón Para Descolmear No, 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 no No, no, no No, no, no Knock it down Knock it down Dice Tira los zombies Por el Aro Uy, pues Me dan bolas de nieve Esto es para Tira el pistón Vale, he tirado uno He tirado uno Vale, he tirado otro Oh, he tirado dos a la vez No, 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 no Señor zombie Usted no va a abrir Eh, que solo me queda uno Ah, no, me quedan dos Me quedan dos Voy a traer aquí A ver Que venga ¿Cuántos me quedan? ¿Dónde me queda ese son? Pues Jopetas Jopetas El zombie inmortal Centro, vamos Ya está Eh, ¿por qué me siguen Andando con el dinero? Mind to the exit Dice Mind to the exit Ilumine your way To exit Eh, 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 eh A ver Las Ah, mira Oye La serie está a un borde Vale A un borde Creo que es esto Aquí Para aquí igual ¿Sí? Eh, eh, eh ¿Dónde queda? No, no, no No quiero picarme el cielo Sí, sí, sí Vale, vale, vale De fit de peace De fit de fit Ah, que asco de guardianes Eh Me mando el lagazo Convidentes Sí, está aquí, está aquí, está aquí Subimos Eh 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 Vamos subir para arriba Vale Vale Es que te da miedo No, 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 no Dice Otro parkour No Eh, pero Insta Ya ves que subir No, no No, no, no 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 Voy a tener que darme F Para hacer una pequeña trampa No 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 3, 2, no 4, 5 ¿Me voy a quedar? Eso es mucho ¡No! ¿Pero cómo puede ser? ¡Ya lo tenía! No sé qué hago ¡Móscate! Durante 10 segundos ¡Ya está, chicos! ¡Sí! ¡Es una pequeña trampa! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡No voy a dejar pulsar el botón! ¡Ah! ¡No voy a dejarlo! Es una tupi de sculpture 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 Tupi de cristal Uy, me faltito Es el que está encontrado aquí Es que acá Es que me quedo Vale, el lono negro No, el lono negro, no Esto Y el parón se va a ver aquí Es que está aquí Y encima hay la lona negro Llevo 8 minutos Madre vida, voy a perder, creo Creo que voy a... No, 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 no No me dejes colocarlo Ahora, ahora Y acá No, 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 no No, no, no No, no, no Corre, 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 corre Creo que me salta el contador Creo que me salta el contador Aquí va Sí Oh, el final, el final, el final Vamos Esto es fácil, esto es fácil No No Oh, 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 oh Oh, sí Oh, sí No, no, no No, 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 no Madre mía Oh, sí 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 8 minutos 8 minutos Comparing Naturation Naturation A ver, vamos a la salida Ya está Ya está Madre mía, qué cortito Hola, chicos Niveles superados A ver Eh, aquí arriba hay algo ¡Hala! ¡Ay! Skins Tengo Es Torazo de diamantito Madre mía La salida Y el Bobblehead Steve Eh, no te mames Mames todo, todo verde Madre mía, madre mía Bueno chicos, pues espero que os haya gustado el mapa de Grid Runners Si queréis, si queréis probarlo chicos, solo tenéis que buscar en la Minecraft Store Y nos vemos en el próximo vídeo, espero que os haya gustado un montonazo estos minijuegos chicos Tenéis, tenéis todos, tenéis una lista de reproducción en la descripción para poder ver todos Y nos vemos en el siguiente vídeo, ¡hasta otra!